Video reacción a la reconstrucción del trágico accidente de Pedro Infante. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a Cláudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hoy vamos a hacer una reacción, un análisis, prácticamente a mostrarles este video sensacional que hemos descubierto en YouTube, en un canal fantástico, un canal llamado Mauricio PC, el cual les recomiendo ampliamente para todos los que son amantes de la aviación, un canal que, como puedes observar aquí, mira, el canal Mauricio PC, ya cuenta con muchísimos suscriptores porque está enfocado en el nicho de la aviación, un canal al cual te invito a que vayas y te suscribas, porque está muy bueno, hace reconstrucciones de situaciones, de accidentes, de vuelos famosos a lo largo de la historia, donde va recreando de una manera magnífica por medio de la utilización de software estos vuelos y nos encontramos con el último vuelo, como lo llama este canal Mauricio PC, el último vuelo de Pedro Infante, el vuelo del carguero de Tamsa, una reconstrucción que hace sensacional, la cual, amigo, pues es, como tú bien sabes, la versión oficial del deceso de Pedro Infante, la versión oficial que, como sabemos, los que seguimos este canal, los que estamos en esta onda de Antonio Pedro, sabemos que, bueno, pues hay otras versiones, hay otras teorías, otras hipótesis, perdón, otras alternativas y una de ellas es que, bueno, pues Antonio Pedro fue Pedro Infante, que Pedro Infante, pues realmente tal vez nunca estuvo en ese avión y que hubo otras situaciones que ya hemos comentado en otros videos, pero que hoy, bueno, no es motivo de esto, el motivo es analizar esta reconstrucción magnífica que hace este canal Mauricio PC, vamos a empezar a verla, mira, aquí puedes observar, vamos a ponerle aquí, mira, aquí está, lunes 15 de abril del 57, aquí está el carguero de Tamsa, una enorme avión que fue la que utilizó Pedro Infante, mira, aquí dice, en el Aeropuerto Internacional Manuel Cresencio Rejón de la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, aquí está, mira, puedes observar magníficamente cómo hacen esta reconstrucción del avión por medio de este software, verdad, que utiliza el amigo Mauricio PC, aquí está, mira, el carguero y, bueno, te das una idea más clara de cómo pudo haber sido el interior de la nave, sí, de este lado se encontraba el capitán Víctor Manuel Vidal, sí, que ya tenía un gran cúmulo de horas de vuelo, tres años prácticamente como nos dice este canal, del otro lado, pues el copiloto que no era otro que nuestro gran amigo Pedro Infante, de 39 años, el ídolo de Guamúchil, oriundo de Mazatlán, aquí está, mira, para que te des una idea de la perspectiva, de la visión que tuvo Pedro Infante en la teoría oficial, ¿verdad? Claro, está aclarando. Entonces, mira, te das una idea de cuál era la situación, la visión. Bueno, se iba a México, como ahí bien dice, para resolver un asunto legal, el asunto de demanda que le interpuso su esposa, María Luisa León, por el delito de vigamia, y acuérdate que Perito se casó por segunda ocasión de manera legal, bueno, ilegal, y esto le trajo problemas, por eso tenía que irse de inmediato a la Ciudad de México en este carguero. También nos acompañaba, como aquí dice, mira, el mecánico Marciano Bautista, sí, el mecánico de la, de esta aeronave, que ya había viajado muchas veces con Pedro. Y bueno, pues aquí está, mira, un Consolidate B-24J Liberator, impulsado por cuatro motores Pratt & White R-1830, sí, una aeronave que había sido utilizada en la Segunda Guerra Mundial, y que pues ahora había sido modificada para, para servir como, como carguero. Bueno, pues aquí está, mira, la aeronave, pues está fantástica, muy grande, muy poderosa, muy pesada, pues llevaba mercancía, supuestamente iba al tope de mercancías, algunos han manejado que iban, este, con mercancías de contrabando, lo cual, bueno, pues sería cuestión de otro tema, otro video para analizar eso, pero que iba llena, que iba full hasta el tope, entonces fue un elemento importante en la teoría oficial para entender cómo es que este avión se fue hacia abajo. A las 7.50 de la mañana inició el despegue, mira, aquí está, este amigo utiliza un software, pues muy bueno, para darnos una idea, realmente yo cuando vi el video me encantó, porque pues sí te da la idea, te imaginas tú ser Pedro Infante, ir en ese avión, y la situación trágica, la forma en que se va el avión hacia abajo, pues te quedas pensando, no, si esa fue la versión real, la historia real de lo que pasó con Pedrito, pues sí, si te quedas realmente, pues angustiado, no, de cómo sucedieron los hechos, verdad, pero bueno, ese es otro, otro punto que ya, este, hemos dejado muy claro en este canal, que bueno, nosotros nos inclinamos por la versión Antonio Pedrista, pero bueno, pues vamos a seguir analizando el video de este amigo Mauricio Pese, mira, dice que el despegue hubo, no hubo inconvenientes, como te comenté, iba cargado hasta el tope, entonces mira, cuando llegaron a cierta altura, según este amigo, iniciaron un giro, el avión inició un giro, para tomar el rumbo hacia la Ciudad de México, que es a donde iba para arreglar este asunto de bigamia, sí, entonces el avión comienza a girar, la, el giro fue muy pronunciado, aquí nos dice el amigo, mira, 65 grados, lo cual, pues, empezó a dar ciertos problemas, por eso tuvieron que volver a inclinar, este, la máquina poderosa de la Segunda Guerra Mundial, para que no fuera a suceder alguna situación, entonces, el avión, pues, pues, empezaba a sentir un tanto pesada, verdad, pero nuevamente, como nos dice aquí el amigo, mira, retomaron el giro, nuevamente a la izquierda, y ahí, amigos, comenzó la desgracia, el avión, mira, se inclinó bruscamente, y empezó a perder empuje, ahí ya, te puedes dar una idea, imagínate, tú, ser Pedro Infante, ir en esas condiciones, la sensación desagradable, la angustia, la vida te pasa en un segundo, y todo terminó, realmente, muy lamentable, amigos, realmente, muy triste, mira, luego, pues, ya sabe los hechos, el avión cae, en un lugar de Mérida, donde, pues, se lleva también a varias personas que estaban ahí, caen en las casas, y provoca la, el deceso también de varias personas, varios vecinos de ese lugar, realmente, pues, los restos, tú, tú sabes, ¿no?, como nos dice la historia oficial, los restos quedan completamente carbonizados, irreconocibles, y, pues, algunos elementos nos ayudan a identificar a Pedro Infante, según la versión, como la, este, la esclava, este, la placa, aunque, bueno, pues, son elementos que también quedan un poco en el aire, un poco sin, sin una comprobación real, la verdad, pero, bueno, pues, esto nos da una idea, este video del amigo del canal Mauricio PC, nos da una idea bien clara, amigos, de cómo fue esta caída del avión, mira, voy a regresarle nuevamente, porque, la verdad, a mí, sí me, me inquieta, mira, aquí está, aquí está, como, mira, el avión comienza a irse hacia abajo, se inclinó completamente, quizás, por la gran cantidad de carga, el exceso de carga, que no iba bien, este, no iba bien ajustada, no iba bien acomodada en este avión, no iba bien, se soltó, probablemente se rompió, se soltó, se inclinó hacia un lado, la carga, lo cual hizo que el avión perdiera totalmente la estabilidad, y al ir muy bajo, pues, no hubo forma de maniobrar como lo hubiesen querido, y, pues, observa nuevamente, mira, el avión se inclina, y, imagínate tú ser Pedro Infante, ¿no?, vas, vas ahí, vas, vas, en situación ya dramática, ya haces esfuerzos notables, intentas enderezar ese avión, pero, trágico, trágico, muy trágico, entonces, amigos, pues, este video, me, me encantó, la verdad, quería compartírselos, porque, pues, es la temática del canal, y también para invitarlos a que visiten este canal, Mauricio PC, mira, Mauricio PC, porque, si te gusta la aviación, aquí tiene análisis muy buenos de lo que es la aviación, y, pues, el motivo de este canal, que nos llama la atención, pues, el último vuelo de Pedro Infante, que, pues, tú sabes que no fue el último, ¿verdad?, no fue el último, pero sí que fue el más trágico oficialmente, y, bueno, amigos, pues, ojalá el video te haya gustado, el último vuelo de Pedro Infante, este, esta video reacción de esta reconstrucción que hace este canal de YouTube, Mauricio PC, entonces, bueno, pues, si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas, suscríbete, comparte este video, y también visita y suscríbete al canal de Mauricio PC, yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.